Esto estamos viviendo hoy día, viernes 30, con preciosura esto nos destruyeron, mesas, sillas, para hacerles leña. Por semanas no pudieron abrir, el toque de queda los obligó a cerrar sus puertas temprano. Números rojos que intentan dejar en el pasado poco a poco con los avances del plan Paso a Paso. Pero todo se vio mermado este fin de semana cuando un grupo de personas simplemente destruyó lo que encontró a su paso en Barrio Lastarria. Nuevamente marcha y manifestación en Lastarria, todo destrozado, destrozaron el Victorino, destrozaron el Boca Nariz. Al menos seis locales se resultaron con daños y pérdidas. Los asistentes también tuvieron que resguardarse ante esta situación en la que no tenían nada que ver. Esto ocurrió luego de las manifestaciones en la llamada Zona Cero, hechos que comenzaron transcurrida la tarde del viernes. A plena luz del día se veía como algunos manifestantes llegaban a Plaza Italia, pero los minutos pasaron y comenzaron los enfrentamientos con carabineros. Fue así como un grupo se dispersó y de una forma que aún no se logra entender, emprendió contra los locales de este reconocido barrio. Fue una situación muy, muy compleja. Yo nunca había visto, yo te diría que incluso ni siquiera en los peores momentos del estallido social, una beligerancia y una violencia tan extrema como la que tuvimos ayer. Uno de los locales que sufrió daños fue la barrita sanguchera. Momentos de tensión que terminaron con la alegría y tranquilidad de todos los asistentes. Muchos clientes salieron arrancando, quedaron las mesas ahí, servidas sin pagar y nada, sí, bastante pérdida en plata de las mesas que estaban comiendo y bueno, losas, vasos, muchas copas, quedó el destrozo. Fue fatal, fue batalla campal, pero con impotencia de ver que rompían todo, que botaban todo, pero no había más que quedarse ahí porque si te pones a pelear son turbas gigantes las que vienen, así que es demasiado riesgoso. Si bien quienes provocaron los destrozos eran un grupo acotado de manifestantes, igual dejaron consecuencias que van más allá de lo que se rompió ese día. Nosotros por lo menos hasta el momento todos los viernes vamos a cerrar temprano, porque no nos podemos arriesgar a seguir perdiendo, a que siga un accidente mayor, arriesgar al público, así que cerrar temprano. Una situación que no solo preocupa a los locatarios y emprendedores del sector, sino que también a los vecinos y clientes habituales. Nosotros no merecemos, el barrio no merece eso, porque este es un barrio que ha sido siempre muy inclusivo, un barrio tolerante, donde nosotros aquí recibimos bien a los turistas, a la gente y sentirnos pasados a llevar de esa manera ya es mucho. Todo lo que se ha hecho, y estoy concuerdo con muchos de los actos que se han hecho, pero este tipo de violencia no la puedo aceptar. Evidentemente que a los vecinos de acá, como a la mayoría de las personas, no les parece que este ambiente de cierta incertidumbre, de violencia, acompañe a los barrios ni al país, digamos. Ahora, una vez dicho eso, hay que distinguir los tipos de violencia que hay. Y a mí me parece que en este país hay una serie de elementos de violencia en el país que no han sido superados. Por ejemplo, y una de las cosas más violentas que hemos podido ver es lo sucedido con Fabiola Campillay. Pero no, obvio. Mira, si nosotros también estamos, yo estoy de acuerdo con que haya habido esta revuelta y todo este estallido social, sí estoy de acuerdo. Pero no ya esto, ya sobrepasó los límites, porque ya eso ya no es, ya esto es violencia nomás. Fue horrible, horrible. Tuve que llamar a una vecina, que por suerte que era enfermera, se me quedó la ventana abierta, me entró todo el humo, estaba muy ahogada. Este hecho inmediatamente se viralizó y las reacciones del mundo político no tardaron en llegar. La primera de ellas, la máxima autoridad de la comuna. Respecto de personas que vienen a dañar nuestros barrios, toda nuestra condena, y les pedimos a todas y todos tener empatía. Hemos decidido también solicitarle al Ministerio de Interior que pueda articular una mesa de trabajo a propósito de la responsabilidad que tienen en torno al orden público. Pero estas declaraciones no fueron las únicas. Por supuesto, yo siempre he condenado a la violencia, creo que todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente en la ciudad, pero los demás no van de la mano de ese derecho. Pero ahora también corresponde al gobierno exigirle. Aquí hay un gobierno, un ministerio del interior, un delegado presidencial, que han hablado mucho de restablecer el orden público con respeto a los derechos de las personas. Bueno, que se hagan, así que que el gobierno haga la pega y nosotros estamos comprometidos con seguir apoyando al sector gastronómico de nuestra región. Esto estamos viviendo hoy día, viernes 30. Pintas, con preciosura esto, nos destruyeron mesas, sillas, para hacerles leña. Impresentable lo ocurrido el día viernes con emprendedores y pymes que están intentando volver a trabajar después de un año cerrado. Nos parece impresentable la falta de Estado de Derecho en este país, nos parece impresentable que la violencia hoy día esté absolutamente normalizada. Y más impresentable aún nos parecen las reacciones del alcalde de Santiago y de candidatos presidenciales validando esta violencia como método de protesta. Un hecho cuestionable, un revés para los locatarios del sector que por tanto tiempo esperaron poder atender a sus clientes y que ese viernes tuvieron que cerrar sus puertas y no precisamente por la pandemia.